Oh, oh, quiere que le diga la verdad, que ya no puedo ni estudiarla, I need you, baby, I need you, Nella. Bueno, señoras y señores, nos encontramos ahorita en el Manuel María de Jada Roca de las Tablas. Tocamos a ver lo que es el Zarao y toda la demencia por acá, gracias a las cámaras de Flow High Definition, mi gente de Flow, la discoteca número uno en Provinces Centrales. Vamos a ir, vamos a ir. Con la mano arriba, oh, meneando la cintura, gachate. Hola, yo, hola, yo, hola. Con la mano arriba, oh, meneando la cintura, gachate. Bueno, amigos de más bien.com, nos encontramos ahorita en el Estable de Manuel María de Jada Roca, en lo que es el Gran Zarao. Por acá me encuentro con mi amiga, Anabel González. ¿Qué pasa, Pichón? Bueno, claro que sí, bueno, tal continúe así. Están viendo Flow High Definition. Este Zarao va a quedar especial. O sea, ¿dónde lo pueden ver? Vamos a ver la escala. Sí, yo, yo, yo. Sí, yo, yo, yo. Sí, yo, yo. ¡No, no, no, no! ¡Vamos, 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 no! ¡Vamos, no, no, no! ¡Gracias! 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 Bueno mis amigos estamos en Flow High Definition así que nos estamos definiendo una verdad Pero claro que si lo que vas a ver es todo lo que sucedió aquí en la primera cobertura aquí en Flow High Definition ¡Woo! ¡Boo! 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 ¡Gracias!